Está conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho a Jorge Valencia, el presidente de AMCO, porque van a dar unos premios muy interesantes, pues ya en agosto, se va el tiempo volando. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Gracias Rodrigo, bienvenido y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Primero me gustaría comenzar porque nos contaras qué es AMCO. Mira, AMCO es la Asociación Mexicana de Comunicadores, tenemos 45 años, los estamos cumpliendo en este año, y somos la asociación que reúne a los comunicadores corporativos de este país, es la asociación con mayor tradición en México. Es decir, pues toda la acción de comunicación que se da a las empresas, tanto hacia adentro como hacia afuera, convergen, digamos, en ustedes. Es correcto, o sea, hacemos comunicación interna, comunicación externa, y no solo para empresas, aunque nuestro núcleo fundamental son empresas, es cualquier tipo de organización que quiera comunicarse con sus públicos clave. Por supuesto. Jorge, hemos visto, antes de entrar de lleno en los premios, porque eso le da contexto, digamos, a cómo ha cambiado, pero pues hemos visto una transformación muy acelerada de la comunicación por las plataformas digitales, las tecnologías de la información. ¿Cómo ha aterrizado esto en la empresa? Si bien nosotros en los medios de comunicación, pues vemos la velocidad de la información, ayer a través de un tuit, por ejemplo, de Noticieros Televisa, pues nos enteramos de la renuncia de Margarita Castillo, de Margarita Zavala, por otro lado, el presidente Donald Trump, pues gobierna a través de Twitter, las fake news, las noticias falsas, en fin, es todo un ecosistema muy acelerado, y al mismo tiempo los medios como la radio, la televisión, etc., pues seguimos teniendo un papel muy relevante también. ¿Cómo se da esta transformación y esta velocidad de la información hoy en el mundo corporativo? Mira, yo te diría, Rodrigo, que ha sido una transformación crítica para las empresas, porque las empresas cada vez más reconocen el valor de la reputación y los diferentes elementos que ayudan a constituirla, y que la ponen en juego, ya sea para construirla o, en su caso, para destruirla. Y hoy la reputación de las empresas está distribuida en muchísimos, muchísimos grupos de interés que tienen una capacidad de incidir rápidamente. Una sola persona con un Twitter, una sola persona en Facebook puede interactuar con una empresa o puede generar un movimiento positivo o negativo en su contra. Entonces, hoy las empresas no solo tienen que tratar o lidiar con medios para llevar su mensaje a los diferentes públicos, sino que tienen que tratar directamente con los públicos, y ser muy cuidadosas de cómo estas interacciones construyen una legitimidad y una congruencia que está relacionada con quienes son en términos de identidad. Entonces, es muy importante que las empresas hoy entiendan que su reputación se construye en diálogos de valor, reales, transparentes, con sus diferentes grupos de interés, particularmente estos que están dentro de la empresa, es decir, sus colaboradores, que es el primer diálogo constructivo necesario que tienen que tener, pero además con otros muchos grupos de interés, las comunidades que están alrededor. O sea, no estamos hablando solo de los consumidores. Y creo que en ese sentido la comunicación ha cobrado un lugar verdaderamente estratégico en las empresas. Es tan importante como producir bien, es tan importante como dar un buen servicio al cliente. Comunicarte correctamente es crítico para el éxito de una empresa. Y es que a veces vemos empresas en donde sus componentes, digamos, ejecutivos, trabajadores, asociados, etc., se enteran por las noticias de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Y eso habla mucho de las áreas de oportunidad que pueden tener, porque una organización que no sabe cuál es su misión, cuál es su visión, su filosofía, y qué está ocurriendo al interior, pues será una organización que tendrá, pues digamos, en la ejecución del día a día, ya sean servicios, mercancías, pues serias dificultades. Es correcto. Y además, casi pareciera que las empresas le estamos pidiendo a nuestros colaboradores que renuncien a ser ciudadanos del siglo XXI. O sea, hoy cada uno de nosotros en su vida personal se comunica a través de un smartphone, de una tableta, y tienes acceso inmediato a cualquier cosa que suceda en el mundo, ya sea para consultar la Wikipedia, para enviar un mensaje a tus amigos a través de WhatsApp, para calificar un producto o servicio, y llegas a la empresa y prácticamente te retiran tu smartphone y te dicen, aquí está nuestra gaceta que imprimimos cada dos meses, y están los tableros que se renuevan cada seis meses. Entonces, de pronto, los propios colaboradores, lo que sucede es que le han ganado la carrera a la empresa. ¿Qué está sucediendo hoy? Muchas empresas están teniendo grupos de Facebook, no autorizados por ellas, sino creados por los propios colaboradores. Están teniendo listas de WhatsApp en donde están ocurriendo las conversaciones críticas para la empresa en espacios que no son de la propia empresa, que la empresa no solo no tiene propiedad, sino no puede gestionar y ni siquiera sabe que existan. Entonces, el llamado que nosotros hacemos a las empresas es modernícense. Y en vez de estar en un paradigma en donde quieren controlar la comunicación, asuman que hoy la comunicación que sucede entre sus colaboradores, o entre sus consumidores, o entre las comunidades, no la pueden controlar. Ustedes son un influenciador más que participa en un continuo de diálogo que ocurre en los medios electrónicos. Por supuesto. Y agregaría que además ya vivimos en una suerte de caja de cristal, porque los memorándums internos, lo vemos de manera cotidiana, pues ya tienen que estar escritos considerando que pueden ver la luz, digamos, más allá de las paredes de la empresa, y eso ocurre todos los días en TED, la Facebook. En México, obviamente, también ocurre muchísimo. Pues se van dando a conocer estos correos, digamos, que a lo mejor la Dirección de Recursos Humanos redactó pensando que solo van a ver los empleados, pero finalmente ve la luz. Ahora, ¿qué hay con respecto? Entendiendo todo esto, todos estos retos que hay en la comunicación corporativa, en la comunicación organizacional, ¿qué es lo que estarán premiando en esta edición de los Premios AMCO 2018? Y sobre todo, ¿cuál es la historia de estos premios? Mira, los premios nacieron prácticamente con la asociación, porque una de las cosas que queríamos era darle un galardón a aquellos trabajos, a aquellos proyectos de comunicación que representan un modelo a seguir, una mejor práctica. Entonces, el espíritu de los Premios AMCO no es tanto premiar aquello que está muy bonito o que tiene una gran creatividad. Por supuesto, queremos una gran creatividad. Pero sobre todo, los Premios AMCO están alineados con la misión de la asociación, que es profesionalizar la práctica de la comunicación y hacerla verdaderamente estratégica. Si alguien que tenga un corcho no va a ganar, ¿no? O sea, que ese sea su canal de comunicación, mala idea. A menos que tú justifiques que la única manera de comunicarte con tus públicos, porque, por ejemplo, puede haber plantas industriales en donde está prohibido que tengas un celular por razones de seguridad. Pero hay maneras de hacer corchos. Hay corchos realmente muy bien hechos, porque tú los actualizas casi todos los días, porque están atractivos, porque respetas a tus colaboradores, porque le das voz a tus colaboradores. Hay criterios. Y esos criterios tienen que ver con que tú entiendas verdaderamente las necesidades, por un lado, del negocio, y por otro lado, las necesidades de tus grupos de interés, en este caso, de tus colaboradores. Si los puedes empatar, puede ser que ganes un Premio AMCO. Con el corcho, entonces, se le tiro lo dicho. Exactamente. Al final, lo que nosotros buscamos con este premio es darle un reconocimiento y extender el conocimiento hacia los demás comunicadores en México sobre estas mejores prácticas. El 30 de mayo, por ejemplo, vamos a tener una presentación, como parte de nuestra cotidianidad de conferencias en AMCO, vamos a tener una presentación de dos ganadores del Premio AMCO del año pasado. Y ellos nos van a contar de viva voz, no solo sus éxitos, sino también los retos, los desafíos, los potenciales fracasos, el cómo salieron de ahí, porque lo que queremos todos es aprender de lo que alguien hizo muy bien. Ese es el sentido profundo de los Premios AMCO. En este año, en 2018, estamos recibiendo trabajos hasta el 25 de mayo, y los galardones se entregarán el 8 de agosto. Y déjame te cuento tres características peculiares de los Premios AMCO. Una es que no tenemos primero, segundo y tercer lugar. En las 13 categorías que tenemos, puede haber ningún ganador, si los jueces así lo determinaron, o puede haber 5 o 10 ganadores. Al final, lo que tú obtienes como concursante es una calificación de tu trabajo. Y esa calificación permite que tú obtengas o un mérito, o un premio, o incluso un gran premio AMCO, si es un trabajo verdaderamente excepcional. Pero no estás concursando contra los demás. Estás concursando contra ti mismo y contra una metodología que asegura la comunicación estratégica. ¿Cómo miramos la comunicación estratégica? Primero, que esté alineada a los objetivos de negocio. Segundo, que esté bien planeada en términos de comunicación y muy bien ejecutada, con creatividad, con calidad, con apego a un uso eficiente de recursos. Y finalmente, que esté evaluada de una manera fehaciente. Y que se cierre en ese sentido el círculo. La segunda característica peculiar es que damos retroalimentación. Que yo sepa, somos el único premio en el que tú concursas y recibes 3, 4 o 5 cuartillas de retroalimentación directa de los jueces. Entonces, tienes la oportunidad de contrastar el trabajo que estás haciendo día a día, que suele ser un poco solitario, porque no sabes si lo estás haciendo bien o no. Le puede gustar a tu jefe, le puede gustar a la organización, pero al final no sabes contra otros profesionales si lo que estás haciendo está bien o no. Nuestros jueces son gente de muy alto nivel, que además en algunos casos son voluntarios, en otros son invitados. Y son gente que tiene una larga trayectoria haciendo comunicación corporativa y te va a dar no solo una calificación, sino además te va a dar una retroalimentación muy clara. Y la tercera característica es que tú y nosotros, o sea, la asociación, le vamos a sacar mucho jugo, porque te vamos a ayudar a exponer eso que has estado haciendo en diferentes audiencias. Te vamos a ayudar a que documentes correctamente y a que presentes correctamente eso frente a otras personas que les interesa saberlo. Esto significa una oportunidad no solo de recibir una medalla, sino en el proceso consolidar tu práctica, generar aprendizaje para ti y para otros. Y mencionabas algo muy importante que es este camino solitario, porque dependiendo de la organización, pues a veces parecería que estas áreas que tienen que comunicar tienen que pelear no solo contra los departamentos de recursos humanos, sino ser la prioridad dos o tres dentro de una empresa. Pero hay que entender, y eso se puede ver muy fácil en el mundo corporativo, que los grandes líderes y las grandes empresas son aquellos que comunican bien. Hoy yo no entiendo a un CEO o a un director o a líder de cualquier organización que no sepa comunicar, y para ello se requiere tener prácticas profesionales, desarrollo, ejecutivos, que se entiendan además y que se encuentren, porque probablemente podrían tomar ideas, digamos, de todo este ejercicio que hacen ustedes. Jorge, ¿dónde pueden inscribir los proyectos y cuáles son las fechas? Me decías, ¿en agosto es cuando? Entregamos en agosto, el 8 de agosto tenemos nuestra reunión anual de comunicadores AMCO y en el marco de esa reunión vamos a entregar los premios. Pero los premios implica que se tienen que documentar para todo un proceso de evaluación y el cierre de documentación es el 25 de mayo. Pueden encontrar información en la página web del micrositio del premio AMCO, que es premioamco.com, premioamco.com. También nos pueden escribir por correo al correo premio arroba amco.com.mx premio arroba amco.com.mx y finalmente deja un teléfono, en la Ciudad de México es el 55-2208-0526, ese es el teléfono de la asociación, ahí pueden pedir informes. Cualquier cosa que necesiten estamos para ayudarlos y para que puedan hacer una muy buena documentación y tengan muy buenas posibilidades de ganar. Pues ya estaremos viendo a los ganadores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias Rodrigo y un saludo a toda tu auditorio. Gracias.